Richard, una pregunta, ¿se puede andar en boxer por acá? ¿Eh? ¿Se puede andar en boxer? Yo sí. ¿Cómo es esto? ¿Cuántos pantalones te probaste ya? Muchos. Mirá, 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 mirá. Mirá qué es Richard. Mirá, esto es lo único todo. Lo único todo. Ok. ¿Cuánto te compraste ya? ¿18? Varios. Bueno, Richard, ¿esto también? Dos. Richard, ¿justo entraste cuando entró mercadería? No, todo lo que estoy llevando yo. ¿Para todo esto te estás llevando vos? Todo esto es lo mío. ¿Pero es que entró mercadería nueva? Que me falta algo. Me quedan 10 dólares por gastar. I don't think so. Richard, ¿sabés que me siento haciendo compra con vos? Son como Michael Saxon, en su época. Esto suena muy Cavalli, muy Cavalli. Pero si vas a... ¿Cómo se llama? Ahí este... No, boludo. Allá en Buenos Aires. En Warner, no Warner. ¿Sabes? Acá se hace cuero. Tenemos el cuero, el mejor cuero de la Argentina, que es el argentino. Vamos. Mejor cuero que este. Y por 3.520 compras... El local. ¿30 campeonas? ¡Mantelo, boludo! Basta de comer a Cavalli, chicos. Por Dios, por Dios. Basta, chicos. Susana, dejá de gastar en Cavalli, vos. Richard, ¿sabés que me siento como... Sos acá como un... No, pero no me gusta. Sos como Michael Saxon acá. Te bajan la música, se rama acá, se rama allá. No, no, pero te quiero decir, bien. Obvio. Te tratan como un rey, ¿eh? Así gastá. Con lo que hasta que tienen que... ¿Qué quieren comer? No voy a hacer el agesto, pero... Vamos a las 5. Ahora está dirigiendo los cinturones. ¿Cuánto cuesta? Más o menos. ¿Qué? Sí, cuesta... ¿Cómo más suerte? ¿700? ¿700? ¿700? ¿500, por favor? ¿Para quién? Para mí. ¿El único que no? ¿Qué? No, me está pregando. Me está pregando. A morir le compraría. A cargar a mí le compraría a tres. No, pero yo no lo podría. Yo no lo voy a comprar, pero yo no. Así que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aparte no está masivo este. No, estoy bien. Está bueno este, ¿no? Sí, está bueno. ¿Qué color es este? ¿Qué es? ¿Un Bey? ¿Un Violeta? ¿Qué es? ¿Violeta? Sí. ¿Violeta o Virginia? O Erika. O Chardonnay. O Ruch. No me des colorcito, no. No, 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 no. No, no, no. ¿La Ruchi? Sí. No, sería color caca. ¿Color? Caca. Acá en Miami no se le dice color caca, la color caca. ¿Viste color? Lo que vos dijiste recién. Estamos bien con todos, ¿eh? No voy a poder hacer una nota más. Caca vieja sería esa. ¿Para cómo? Una cosa con los cacas que más... Para este desfilo tiene 33 años. Yo te puedo creer la nota que dicen en gente que posible que tiene 33 años en la Ruchi. Por favor, tiene más de 40 esa mujer. ¿Tiene 33? No, mi amor. ¿La de Cristo? Si ella tiene 33, yo tengo 20. ¿No crees que tiene 33? No. No, de al lado no. Como un faraón parece con eso. Sí, para esto me gusta. Pero en vez de que tengo que cambiar, tengo que cambiar. I have to change all this and you wear gold. And you don't have that. Yo no tengo nada de hablar en inglés, en italiano, en castellano. El de al lado me gusta porque me asupo con los relojes. Tienes que cambiar esto. Muy bien. Viste, estoy agarrando, ¿eh? Mis clases de inglés. Salud a todas mis teachers. I hate that. Don't do that. Bueno, Richard, después de dos horas de estar acá, que te cerraron el local, que te trajeron gaseosa, que te mimaron, que te atendieron, yo digo, ¿cuánto habrás gastado? ¿Cuánto? Bueno, mirá. Bueno, tomalo ahí, tomalo ahí, dice. Pero igual, acá te mirá, lo firmó. 11.984 dólares. Pero vos estás acostumbrado. Yo se te dije, de todos los amigos misionarios que tengo. Estuvieron un regalo. Bien, estuvieron bien. Igual quiero decir a la gente que... Me hicieron descuento, por supuesto, y aparte me hicieron un regalo. Que Richard siempre dice, ¿qué te gusta, qué no te gusta? Ya sé, no, pero la verdad que siempre me pones así como... Bueno, regálamelo, dale. Regálamelo. Gracias. Bueno, ahí está. Le quiero hacer un regalo al señor y no quiero. Sí, quiero, quiero un regalo, ahí está. ¿Lo crees? Sí. Ahí está. Me pongo así los dos. Un genio, Richard. Ya está, ya tengo dos. Este lo mando a checar, ¿no? ¿Cómo? Lo puedo, lo mando a checar. Sí, lo puedo mandar a checar. Ya lo puedo, estoy tranquilo. Sí, lo puedo a checar. No tengo la maquina. No lo puedo a pagar. Si me quiere hasta su olla Vale Porta, Richard, un genio La verdad que... ¿Cómo vuelvo a casa ahora? ¿Quiere ir así con Percibe con vos? Va, vení, elegí lo que quiera Realmente, Richard, no lo puedo creer Nos atendé de 10 y esto sigue Porque mirá, mirá, ven y... da la vuelta, mirá, mirá Vamos, ahora a la puerta A la puerta, claro Bueno, estoy acá cargando un auto nuevo 11.000 dólares Así me cambio ¿Cómo sigue esto? Cargar la bolsa Es un auto nuevo esto, Richard Vale, no me dejes, Indio, vení, ayúdame Indio, indio, ayúdame, por favor No, vos aceptás el regalo o lo tenés que pagar Es el precio de aceptar un regalo No, no, pero... Es un copo... Bueno, listo Llega el micrófono a vos, entonces Ahí está, qué grande, me ha milita el Indio Ahí está Oh, pero... Ah